La honestidad. ¿Alguna vez han pensado qué pedo con la honestidad? Digo, se puede llevar la honestidad a niveles catastróficos si se aplica de una forma realmente brutal. Imaginen que todo el mundo fuera honesto, pero ya de una forma normal. Imaginen que todas las personas que de alguna forma, pues, carecen de un vocabulario más amplio, usaran este léxico para llevar a cabo la honestidad. Imagina hablar con tu madre. Oye mamá, ¿me das 200? ¿Para qué quieres 200 pesos o qué? Pues, la verdad es que unos amigos consiguieron cocaína y nos vamos a chingar unas líneas. Y aparte, y aparte, y aparte van a llevar el Torres, unos drinks acá para terminar bien pinches destruidotes. Hasta su puta madre. Perdón mamá, no te preocupes hijo. Mira, ve por mí vete y si te asaltan, si te matan o te hacen algo, yo maravillada. Yo prefiero tener un hijo en la pinche cárcel a seguir manteniendo a tu pinche gusano de mierda. O sea, ¿sabes qué es lo peor? Que yo te tuve solamente porque, neta, fue un pinche acostón con un pendejo que no supe nunca quién fue. ¿Sabes qué? ¿Sabes dónde conseguí tenerte? En una de las pinches pedas a las que vas, pinche drogadicto pedo de mierda. Hacia esas donde tú vas, es donde seguramente vas a embarazar a una chica. Y te vas a largar porque eres igual que tu pinche padre, un puto gusano, ¿eh? Pinche nini de mierda, en serio. Pero bueno, no hay pedo, tú lárgate mijo, te dedicas y me sientes en pedos. Y mientras más aferrado estés a la mala vida, y más rápido te vayas a la verga, ya sea a la cárcel, termines muerto pendejo, por mí mejor. Eh, Cristian, llega igual, pues cuídate. Bye. Joder, qué horrible, horrible, horrible escena. Oh, coño, 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 coño.